Muy buenas noches, somos RSCine y esta vez casi nos pega un bobazo con una terrible noticia que resultó no ser tan grave, por suerte. Así que vamos a compartir con ustedes lo que es la colección de Love Gina hasta ahora en la edición de Panini Argentina, traducido al Argentin guachín. Muy así, muy así, tiene ese tipo de palabras, así que vamos a echarle un vistazo. Ustedes ya vieron la reseña en nuestras publicaciones anteriores de mangas, pero un video es mucho más explícito. Vamos a echarle un vistazo a estos tomos especiales dos en uno que tienen unas 350 páginas. Bastante copado. A ver si pueden ver el efecto del brillo que tiene en su portada. La edición que ustedes pueden ver en Ibrea España tiene por ejemplo las letras en un sectorizado metalizado rojo. Mientras que estos tienen otro efecto distinto, pero la primera viene con señalador. Ahora sí, la sobrecubierta te muestra una cubierta al estilo anotador. Vamos a cerrar la tapa de nuevo. Y vamos a ver sus hojas, que en el primer tomo se nota la blancura, el tipo de gramaje grueso que tiene. Mientras que en los siguientes dos tomos ya pasan a ser unas hojas mucho más livianas, un poquito más amarillentas. Pero igualmente es muy geniales para poder abrirlo de par en par. Cosa que el primer tomo se nota que es un poco más ladrilla. Pero a ver si encontramos alguna de estas frases argentinas que tienen, que son muy geniales. A ver, no entiendo nada de nada. El cuerpo de las chicas es tan tierno, ¿no? He estudiado tanto que se reventó y ahora usa esos anteojotes. Tiene bastantes frases, pero no las estamos pegando, no las estamos encontrando. A ver, anteojos, trenzas y cara de... ¿De qué? De zombie, el combo completo. No, esto tampoco. A ver, ¿qué me tiene tanta bronca la tipa esa? Bueno, eso podría ser un poco español. Pero tienen cosas mucho más, como cuando se ponen a hablar de programas de televisión, cuando manda a la guachina a dormir, cosas así. No encontramos uno. A ver si del otro lado, si lo vemos. A ver, ya está. Posta que está muy buena la edición. Hay chistes que realmente derrapan, se van al carajo, meten cosas de fútbol que no tienen nada que ver con la trama o con el contexto en el que están. Porque muchos de los subtextos que aparecen al costado de los globos, como ya lo hemos visto en varios videos anteriores, son de libre interpretación para cada país que quiera editarlo o traducirlo. Ahora vamos a ver, un vistazo al segundo tomo, del otro lado. Vamos a acercar un poco más. Lo que está sonando de fondo que pueden escuchar es uno de los potentes endings de la serie de anime cómico Shintama. Vamos a ver. Encima de esto, este tomo, esta serie es un clásico de Kenakamatsu que muchos lo habrán visto en Cartoon Network, en las noches de Tsunami. O lo habrán visto en diferentes épocas de su adolescencia, por lo cual es un clásico que nos llena de nostalgia y de mucho humor. Algunos han jugado el videojuego de Game Boy Advance, de Love Hina, que es un juego de citas, o habrán jugado la versión de Java. ¿Recuerdan cuando la gente utilizaba Java en internet? Yo sí. Así que realmente nos alegra mucho que haya llegado al país, pero siempre tenemos que remarcar que la traducción se puede mejorar, se tiene uno que quejar de ese tipo de cosas. Y que la editorial siempre va a poder sacar nuevos mejores títulos, si mejora los que ya tiene. Así que después de la cuarentena, después de pasar por esta pandemia global, esperamos que se puedan sacar los siguientes cuatro números de esta colección. Ahora lo que están escuchando de fondo es uno de los endings finales de... no, es uno de los openings de Shintama también. Vamos a ver... No hemos podido captar ninguno de los chistes en argentino, ¡maldición! Pero, ah, algo que me copa mucho es que este personaje se la pasa diciendo ¡Arre! Y che, porque es medio lentilla, pero sí, todo el tiempo se la pasa diciendo ¡Arre! Que está buenísimo. Ahora vamos a ver... ¡Ah, mirá! Una imagen navideña. Bueno, vamos a echarle un vistazo, un último vistazo a este tomo 3. Y ya terminamos con el video que se nos está haciendo bastante largo. Pero sí, me alegra mucho que ustedes puedan ver este tipo de material en el país. Y próximamente van a encontrar, por parte de esta editorial, a Claymore, a Dr. Stone y creo que un par de series más. Después, Ibrea también iba a publicar, Spy Family iba a publicar... no sé qué más iba a publicar. Bueno, Utopía está ahora con Chobits, así que este año, si todo vuelve a reestructurarse, vamos a encontrar varios títulos de mangas en el país para todos los que son fanáticos del manga y el anime. ¡Ah, sí! Está el anime de las estudiosas, de la Shonen Jump, no me acuerdo el nombre en inglés. Creo que era como Bokutachi de Intioga o algo así. De Kinai, Ganai, no me acuerdo. Pero en fin. Así que esperamos ver los siguientes tomos. Y esto fue un vistazo a lo que es hasta ahora la edición de Love Hina en Argentina. Muchísimas gracias, nos vemos nuevamente en otro video de RCCine. Y mucha suerte, nos salgan de sus casas.